La reciente transmisión en vivo de Weverse de BTS V ha generado controversia tanto entre los fanáticos como entre los internautas. La estrella de BTS ha sido objeto de escrutinio, y los fanáticos debaten si pronunció una palabra controvertida mientras sincronizaba los labios con una canción de rap. Durante la sesión, V compartió algunas de las actividades que había realizado Hoy. Más tarde comenzó a disfrutar de una mezcla de canciones mientras charlaba con los fans, incluyendo, Beat de P asterisco 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 y Up, de Young Yisi, YG, T, Riot, de ASAP Rocky. Es un segmento específico de, Riot, el que ha agitado la olla. Dando lugar a una avalancha de discusiones en línea. El punto central del debate se centra en si V pronunció o no la palabra N como parte de la letra de la canción. Crecemos, aprendemos. Pi negro cansado. ¿Qué tal si lo pruebas? Si bien es evidente que V estaba vibrando con la mayoría de las letras de la canción, surge el debate en torno a si sincronizó los labios con la palabra N durante las líneas antes mencionadas. Weverso. Los fanáticos rápidamente recurrieron a Twitter para expresar sus perspectivas. Algunos dicen que, en su opinión, V pronunció la palabra ya que su boca se movía. Sí. Entonces estaba en vivo y sincronizaba los labios con las canciones y luego la palabra N estaba en la canción. Así que, sí. Otros, convencidos de que la estrella de BTS no pronunció la palabra, afirman que V se saltó la palabra mientras cantaba y solo asentía con la cabeza. Algunos fanáticos dedicados incluso tomaron la iniciativa de ralentizar el vídeo en un esfuerzo por ganar más claridad. Antes de que acusen, miren y reduzcan la velocidad del vídeo. Tae-jung no lo dijo. Se saltó la palabra N y simplemente mantuvo la boca abierta en ese momento, lo que creo que está causando la confusión. La sensibilidad del asunto subraya la importancia de la comprensión cultural, particularmente cuando se aborda contenido de diversos orígenes. Si bien el tema es realmente delicado, es importante tener en cuenta que no se ha llegado a un consenso claro entre los internautas y fanáticos con respecto al incidente. A medida que BTS y V continúan influyendo e inspirando a personas de todo el mundo, los fanáticos esperan que dichas discusiones conduzcan a una comprensión y apreciación más amplia de los matices culturales y el respeto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!